¿Se han dado cuenta que a veces cuando les ofrecen un descuento les ponen mil trabas y complicaciones? Yo prefiero no complicarme con nada. Que no te compliquen, lo que importa es el precio final y el que tú pagas. Y ese precio es más bajo en Incafarma. Así de simple, Incafarma, 100% precios bajos. Adelante, Dr. Bordo. Muchas gracias y muy orgullosos vamos a tratar de contestar algunas preguntas de algunos peruanos en el mundo. Así que respondemos la primera pregunta que viene de Francia. Adelante. Buenas tardes, Dr. B. Les saluda Yuri de Crepe, desde Francia. Quisiera preguntarle si el estreñimiento puede causar dolores de cabeza. Muchas gracias, Dr. Bordo, por su respuesta. Las personas estreñidas normalmente se encuentran dentro del rango de las personas que son tensas. Que están preocupadas por el hecho de no defecar a tiempo. Y eso genera preocupaciones constantes que pueden a la larga afectar y dar como una especie de migraña en relación al estreñimiento. Por supuesto, esto está en grado dependiente de la cantidad de días que uno ha pasado sin ir al baño. No es lo mismo tener dos días sin ir al baño que una semana y media. Y eso obviamente puede generar no solo dolores de cabeza, sino otro tipo de molestias en general. Si es que el estreñimiento tiene cierta relación con el dolor de cabeza, sí, yo creo que sí. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Nuestra siguiente pregunta de La Vela Italia. Vamos a ver. Adelante. Buenas tardes, Dr. TV. Soy Fernando Canales desde Milán, Italia. Y quería hacerle una pregunta. ¿Cómo evitar la inflamación del nervio asiático? Gracias, Dr. TV. ¿Qué hacer para que no duela o no se inflame el nervio asiático? En primer lugar, mantener una postura adecuada. No cargar peso, sobre todo si se hace mal. Una cosa es cargar así y otra cosa es cargar así. Es diferente tratar de hacer ejercicio a manera de relajación de la espalda, ideal para los dolores de espalda, es la natación. ¿De acuerdo? Ahora, eso no tiene mucho que ver con los problemas de inflamación cuando existe una hernia discal de la columna. Eso requiere otro tipo de manejo y tratamiento. Pero con estas medidas sencillas, uno puede evitar la inflamación del nervio asiático. Buena suerte. Nuestra siguiente pregunta viene de la madre patria, España. Adelante. Hola, Dr. TV. Me llamo Yuliana Valvieso, desde aquí, Barcelona, España. Y quería hacerle una pregunta. ¿De qué manera podemos reducir los ronquidos? Gracias, Dr. TV. Una de las causas de los ronquidos es dormir con la boca arriba. O sea, dormir boca arriba. ¿Qué sucede? Que por gravedad cae el paladar sobre la base de la lengua. Si uno trata de dormir de costado, va a disminuir considerablemente la cantidad, la intensidad de los ronquidos. Pero también influye el hecho de tener sobrepeso. Porque este paladar crece en tamaño y en peso. Por lo tanto, es más fácil que caiga sobre la base de la lengua, produciendo no solo los ronquidos, sino la temida apnea del sueño. ¿Qué no le ha pasado alguna vez estar al costado de una persona que está roncando? Y comienza así. Y de ahí. Eso hace daño, porque no está llegando el oxígeno como debería llegar, sobre todo cuando uno está durmiendo. A eso se le conoce como apnea del sueño, que tarde o temprano va a ocasionar problemas. Por eso, ante un tema de ronquidos severo, consulte a un médico neumólogo o un neurólogo especialista en sueño para manejar ese asunto de la mejor manera. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta también viene de Italia. Adelante. Hola, Doctor TV. Soy Rosemary Vázquez desde el Coliseo, Italia. Quería preguntarle, ¿qué tan peligrosa puede ser la neumonía en los abuelitos? Gracias, Doctor TV. Generalmente, el paciente postrado está en una clínica, en un hospital y adquiere gérmenes que se conocen como nosocomiales, es decir, bacterias que están más acostumbradas a lo normal, a los antibióticos. Por lo tanto, los tratamientos antibióticos no son del todo satisfactorios, porque hay esta resistencia bacteriana producto de estos gérmenes mucho más agresivos de lo normal. Hay que darse cuenta también que el paño o la cantidad de recuperación posible tiene relación con la edad. Uno va perdiendo masa muscular, va perdiendo proteínas y nuestro sistema inmunológico también disminuye con la edad. Hay que tratar de mantener una buena alimentación, mantener una buena nutrición, pero si me preguntas si es muy peligroso una neumonía en un anciano, sí, es muy peligroso y mientras más rápido se detecte, más posibilidades de tratamiento adecuado vamos a encontrar. Muchísimas gracias. Hola, Doctor. Mi nombre es Edson Leiva desde las playas de Ipanema, en Río de Janeiro, Brasil. Y mi pregunta es, ¿por qué una persona puede rechinar mucho los dientes en la noche? Gracias, Doctor. Las personas que duermen solas y tienen este problema van a tener un dolor que puede ser leve o severo, pero constante a nivel de la cabeza, junto con quijada dolorida y un dolor en lo que se conoce como articulación temporomandibular, justo acá, donde uno abre la boca. Y eso es un signo de que ha estado probablemente o mordiendo muy duro o rechinando los dientes. También existe que puede haber sensibilidad de los dientes al frío o el calor o simplemente al cepillarse. Existen mecanismos y formas de mejorar esto y la principal es construir una ferulita, que es una especie de protector dental que uno puede morder sin dañarse los dientes, es lo que le va a dar un gran alivio, sobre todo va a haber disminución constante de los dolores de cabeza que usted está teniendo. Muchas gracias por su pregunta. Y mañana, amigos, descubra todos los secretos que su propia orina puede ocultarle acerca de su salud. Hay que conocernos. Gracias. Chao. Gracias. Adiós. Adiós, señorito. Gracias. Muy amable. Nos vamos. Muy amable. Gracias. Chao, chao. Hasta mañana. Chao, chavita.